El Señor lo va a derribar en el nombre de Jesucristo. Ponte el pie, por favor. Vamos a hacer un llamado. Un llamado para formar un ejército de mujeres que quieran enlistarse en la guerra contra toda fortaleza, toda fortaleza que se ha levantado en este lugar. Que no ha permitido, mira hermana, ni que tú crezcas. Venlo en la iglesia. Es tiempo de crecer, hermanos. Es tiempo de la cosecha. Es el tiempo de la multiplicación. Es el tiempo del conocimiento de Dios. Es el tiempo de la plenitud de Dios. Es el tiempo de vida abundante. Porque sí, Señor. Un paso en mente. Un paso en mente. Un paso en mente. Un paso en mente. El poderoso de Israel Su voz se unaná de lo que tendrá El poderoso de Israel Y vamos contra todo espíritu de brujería Que está en este lugar Y nos damos en el nombre de Jesucristo Y lo echamos en el nombre de Jesucristo Todo espíritu de ocultismo De hechicería Vuelve en el nombre de Jesucristo El poderoso de Israel El poderoso de Israel Vamos contra todo espíritu de esoterismo Vuelve en el nombre de Jesucristo Espíritu de la libertad física Vuelve en el nombre de Jesús Espíritu de gracia Vuelve en el nombre de Jesucristo Toda fortaleza Toda fortaleza Vuelve en el nombre de Jesucristo Fuera 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 del nombre de Jesucristo Espíritu de religiosidad Fuera del nombre de Jesús Espíritu de tradНАЯ чисlo Fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén 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 Espíritu y el Espíritu cura en el nombre de Jesucristo Espíritu y la murmuración cura en el nombre de Jesucristo vamos a hacer todas las hermanas que las murallas caigan toda fortaleza mental va a caer en el nombre de Jesucristo fíjate bien fortaleza mental es en la congregación donde tú asistes toda fortaleza mental que va contra el conocimiento de Dios va a ser derivada en el nombre de Jesucristo las que están aquí van a ser las que van a estar en la repacuante y las que están acá arriba en la vanguardia ustedes van a ir al frente y vamos a rodear este lugar unfiéndolo con nuestra oración y unfiéndolo con nuestros pies en aquí todo lugar que pisare la planta de tus pies se será entregado en propiedad en el nombre de Jesucristo avanzamos con canta y con belleza abrazando y abrazando y abrazando y abrazando y abrazando y abrazando este lugar en el nombre de Jesucristo que son de las que van a estar en la Bordาpón en la igreja y de las que van a estar en la Christina se será entregado en la neer en la igreja y um , ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver cómo te gustan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la última vuelta! ¡Solo Diosificando a Dios! Solo glorificándonos por todo tu corazón, por todas tus fuerzas, por toda tu alma, tu mente y tus emociones conectadas con tus decisiones. Y vas a glorificar el Señor por todo tu corazón y a llegar a este altar. Este altar vas a encubierta por la gloria de Dios. Ahora, en el nombre de Jesucristo, glorificamos el Señor porque es tu misericordia. Jesucristo, glorificamos el Señor por todo tu corazón y a llegar a este altar. ¡Ahori Jesucristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!